viernes casual así que he decidido jugar un poquito de jump force ya me salte ahorita el trólogo y la creación de personajes porque quita mucho tiempo eso así que vamos a ver un poquito el modo historia y ver qué tal está este juego de peleas que me hace falta mucha experiencia en este juego tipo pues tipo los juegos de dragon ball pero vamos a ver cómo me va y no sé a qué nivel tengo la tarjeta gráfica porque me hace un poquito así como de lag cuando carga todos los escenarios pero vamos a ver qué tal va este supuestamente tenía que conocer a todos los a todos los equipos que son tres no está goku el equipo alfa el equipo beta y este no me acuerdo quién está en el otro equipo son tres creo que ya se ya fui a conocerlos supuestamente y creo que con eso ya puedo este comenzar el modo en modo historia vamos a ver aquí con cuál se habla ok si ya sé a qué equipo me quiero unir creo que vamos con el equipo el equipo alfa que es donde está goku y no me nos vamos a un pequeño entrenamiento creo que me falta no 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 en la construcción de los avatars y la simulación de Mogisentón. Bueno, es decir, si los que hemos jugado hasta ahora, todos los que hemos jugado con nadie. Pero Mogisentón es de nuevo. Ahora es la actualidad de Orato. ¡Vamos! este creo que me falta asignarle poderes especiales a mi personaje porque no tengo ninguno no sé si se haga conforme vas avanzando o se puede hacer desde un inicio en las opciones de mejorar la potencia la vida y todo eso pero hoy te veo vamos a ver luchar el tutorial de combate va a comenzar ok ok la persecución es como se lanza me va a consumir esa energía que tengo al lado ay cabrón con cual era? oh no tengo nada por eso voy a poner la defensa un contraataque ah ya tengo energía ok eso eso me permite el medidor de aptitud está debajo de la salud ok para concentrar energía si es que Goku me deja ahi esta energía hoy ya tengo mis poderes especiales supuestamente vamos a cargar tiene hasta 5 o 4? 5 oh mira justo en ese momento se puede hacer ese como tipo de transportación ok para hacer los especiales vamos a ver que hace con este el Kamehameha fíjate lo que es fénix de 100, 1080 libras ok si no tengo energía no los puedo hacer como me falta? me falta el tsunami arena es un adulto ok al parecer tengo casi un poder de cada uno de los equipos Goku Kamehameha de Naruto es el de arena y el otro no se a quien pertinesca ok ya tengo los 3 ok ahi esta muy bien acá acaba tu rival sobre medidores ahora ataca a tu rival y acaba con el bueno oh vamos a esperar a Goku que venga aqui a ver que este me trae oh me agarro no se que fue eso no o que hizo ahi vamos a utilizar un oh quiero ir mas cerca eso vamos a cargar vamos a cargar lo que se levanta con un Kamehameha tropeyes basta ahi esta ahi esta ahi esta dos golpes que carga y tiro un Kamehameha como puñetazo pero yo creo que son mas mas complicados de conectar porque los pueden esquivar muy fácilmente o te pueden atacar mientras haces eso creo que de eso si mientras pones defensa en el momento indicado que te vaya a golpear apareces atrás de el eso esta muy bueno es como si fuera un tipo yo creo un parry algo asi ok ok pues ya estamos en el equipo alfa y a ver que cosas vienen ahorita yo creo que misiones o algo asi ok vamos a ver ahora aunque tienen que ser tres personajes por equipo para luchar esta vegueta yo creo que este va a ser el malo ok eso sigue con las instrucciones para navegar no tienen habilidades nuevas en combate misiones o trabajos ok se pueden comprar varias cosas ok estamos otra vez aqui había unas cosas que no entiendo esto para que son referencia yo creo que es mientras estas en modo online para conocer a interactuar pues mas bien con este otros personajes vamos a ver que mas hay a ver me dice que tengo que opciones de combate objetos mejora salud 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 ataque esto como es a ver usar a ver lo que usar ok activo creo que tiene que usar mientras antes de iniciar un combate ok muy bien muy bien ahora no se donde mas ir que tengo que hacer tal vez donde estaba el alfa equipo alfa o tengo que ir a ver allá vamos a ver acá primero a ver que que me dicen si no regresamos al centro a ver si ahí si pueda tener algún tipo de combate o algo vamos a ver si hay misiones 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 adicionales libres importantes que es esto puedes mejorar tu personaje generando combates cumplir misiones y asegurar sus efectos estas misiones son críticas mmm vamos a las libres fácil normal normal ahora comienza esta bien o no se puede o se pura a ver que se puede se puede por el momento pura misión fácil a por el oro a por el oro o estos son mis adversarios a ver vamos a ver esta si quiero realizar esa misión ahi esta vamos a escoger personajes voy a escoger mi avatar y yo creo que a picoro y yo creo que a trons vamos a ver vamos a escoger el combate y veamos con primer combate si voy a tener ataques si yo tengo ataques voy a tener un Kamehaeha vamos con Luuu no lo llego estamos cargando al tipo ¡Oh! ¡Diagos! ¡Oh! ¡Megu no pego a mí! ¡Olego! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me quito mi traje! Vamos a cambiarle por Trunks ¡Shirt! ¡Ah! ¡Ese lo pego! ¡K.O! ¡Nuestro primer K.O! ¡Oh! ¡Reno 2! ¡Oh! ¡Qué demonios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mada, Mada! ¡Oh! ¡Oh! Vamos a cargar o no es que está ya poniendo defensa ¿qué tipo? ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Me siguió! ¡Ah! ¡Sí, tengo un avatar acá! hay que poner defensa faltó un golpe a ver si le puedo conectar uno de esos que hace no, no lo pego a mi y para rematar un Kamehameha, me falta un poquito esquiva o pone defensa el wey ahora si ya no bien, eso que está de modo fácil pero vamos a ver otras misiones a ver que tal complicado se pone muy bien, me dieron acá algunos puntitos 7647 y un aumento de resistencia vamos a ver más libres uy, esto va a estar muy largo los secretos de los ninjas dificultad fácil vamos a ver contra ah, mira acá está Jojo, Jojo, Bizarre y no sé quién más este vamos a escoger a me voy a votar oh, mira ya salió aquí este Fly jaja, las aventuras de Fly vamos a escoger a Fly a ver que tal está y acá y acá este quién es este de qué este de qué personaje ya no me acuerdo Ichigo oh, mira, también está Sensei ya hijo, mi PC está poniendo muy lenta vamos a escoger a Seiya pues cuánta computadora requiere este videojuego mejor vamos a escoger a ver pues no está tan mal mi equipo vamos a cambiar el lego lego con otro dame un respiro hombre adiós vamos a cargar vamos a cambiar por el buen amigo la espada de Adán me va a pegar si o no pego vamos a cambiar por Pegaso muy bien Pegaso Buenas K.O. Nuestro primer Knockout falta prueba un ataque oh Diablos combinado combinado que es esto no, no, no bien, bien Pegaso vamos a cambiar déjame oh Diablos otra vez esos son agarres creo no, no, no no, no oh queda ahí va un ataque de no, desquipa todo no llegó no llegó ok, está bien porque es de largo alcance yo no tengo poder yo no tengo poder nooo eso es agarres mi iron tengo que tener alejado de ese pues también la motocMicro lo mató player 1 hoy está bueno nada más que si conectar ataques y está un poco más complicado bueno yo porque soy nuevo en esto pero yo creo que los que ya están acostumbrados a jugar los anteriores parecidos a dragon ball pues ya creo que esto será mucho más fácil para ellos que para mí vamos por otra misión a ver misiones libres qué pasó pues si la única que está es fácil vamos a ver contra o acá está yuki o hasta fly hagamos aquí con yo sigamos con la misión quién había más de caballero del zodiaco estaba bueno por el momento voy a dejar de lado mi avatar y voy a creo a seleccionar a ya no hace bueno así a sella y también a el dragón así el dragón naciente quien estaba bueno sella así que hay quien es este que está acá shosuke oh mira acá está la estrella del norte kenshiro este quien es rio saeba vamos a ver por acá más pues ya son todos estos son vamos a coger a una de one piece a ver qué tal va contra naruto este cuate de yu-gi-yo y el que está en medio no sé quién sea espero que cada shield no se quede ciego voy a poner la defensa luego luego porque los trancazos empiezan de minuto cero ah esta vez no no dio chance aquí oh no hablé mucho hablé antes de tiempo oh vamos a ver que tiene shiru acá de poderes oh lo cambié maldito maruto oh no continúa el ataque ahí no sabe que tiene esta muchacha no llegó es ataque corto ese hey tranquilo otro ataque que sea largo eso está bien oh no una tarta es especial ese creo que es si oh estúpido dragón estúpido dragón digo oh ahí tengo la oportunidad de oh ay no otra vez comencé mal oh no otra vez comencé mal oh todos son los ataques cortos de esta amiga ok ahora cambiar de plan bien shiru bien shiru oh y no vi un ataque especial de este tipo me va a agarrar en el suelo creo que demonios ¡Suscríbete al canal! Esperamos a ver con cual tengo. ¡No! La sabía de puro milagro este round. ¡Oh! ¡Me la robo! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Uy, se ve muy peligroso No se que paso Ah, otro trancaso Oh, está cerca Ah, pensé que iba a venir para acá Hay que cambiar Uy, 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 tiempo Le gané por tiempo A ver, tengo que poner los luckies de algunos otros Como la chica, tienen puro ataque de alcance corto Así que ahí falló un montón Desperdicié mucha energía Rango B Vieron más cositas Vamos por última misión A ver qué tal va ahora Tutorial de misiones Vamos a ir en modo fácil Estoy llegando, se enfrenté Me lo digo, ya vi cómo son ¿Ya fui contra estos? Ya no me acuerdo Creo que no, contra el chico, ¿no? Ahora, ¿quién escogemos? A ver Vamos a ver qué tal se mueve aquí Freezer Vamos a ver también Zed ¿Y quién más podemos ver? Este no sé quién sea, ¿eh? Como que me suena Me suena, me suena Pero no, no voy con él Vamos a escoger a Ryuka Vamos a ver a Ryuka Contra Ichigo, Fly y Goku Me gusta este escenario, se ve bien Muy bien Muy bien, aquí vamos Oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, está bien cerca Vamos a cambiar Ahora Por Ryuka Oh, también está cerca Ok, dejó ahí un ataque Lo congela Ok Está un poco raro este ataque de Ryuka A ver, ¿con cuál se agarra también? Uy, uy, uy Transformó acá Vamos a sacar ganadería Ok, con el beso Vamos a agarres Yo si lo hubiera visto antes Ah, ese ataque corto me hizo Vamos a ver ¿Este qué hacía? Ok Ok No llega Uh, está un poco raro Con este cuadera A ver, que se acerque un poquito más Porque abajo es un ataque corto Y lo voy a desperdiciar Aquí está bien Oh, no canceló Oh, acá deja esta energía Por si se acerca Vamos a cargarla mientras A ver si puedo conectarle un ataque De estos golpes Que elevan Oh, espada de Adan Tenía que aprovechar para cambiar al jugador Por el buen freezer Ah, estúpido Goku Ah, están chidas estas Jajaja Uy, está muy bien esta calle Vamos a ver qué lanza con esto Vamos a cargar más Ya no tengo nada de energía Ahora sí, Goku Oh, Genki Dama Eso va a estar Ah, cabrón Se transformó también En Super Pero tenía defensa Goku Así que Y se acabó el tiempo Ese fue el primer round, ¿no? Oh, ya era el último Se fue muy rápido Ya ni siquiera probar Los demás ataques De los De Cell Un ataque nuevo Habían dado de recompensa A ver Vamos a Echarnos La última misión Porque me quedé Con ganas de ver Ataques de De Cell Muy bien Aquí ya Aquí No, hace falta La verdad Porque está aquí El Samurai Muy bien Me quedé con ganas De ver ataques De Cell Aquí más podemos Coger Vamos a ver Vamos a coger A Sasuke A ver qué tal Y a este tipo Que no sé quién sea Pero vamos a ver Qué hace Muy bien Muy bien Cel, ahora sí Lúcete Vamos a cargar Ok, ataque Uh Ok Son algunos ataques De alcance Corto Se hace que un poquito Más Ya tengo Acá está bien ¿Dónde está? Uh, me va a pegar Sí, me lo pegó Creo que acá llega Allá va Una, dos y Ah, no Me llegó Está aquí Finada Ya va Y puso defensa Oh, no Como eso Sasuke Oh, cambió por Trunks Vamos a aprovechar para Oh, me lo pegó No creo No creo le tengo que ganar este round a fuerecitas, si no defensa, no llego no, no, no híjole están muy perros los drones oh, no llego, me mato creo que es pepare de la porque no se que ataque tiene este Sasuke uh, me terminó muy bien chicos, pues creo que hasta aquí dejamos este pequeño gameplay de Jump Force ya probé un poquito más o menos que trae el juego está divertido, aunque me falta aprender mucho más para mejorar los ataques y que no me den en la torre como ahorita me acaban de dar este, seguiré subiendo Resident Evil no he podido por falta de tiempo y también por problemas que tenía con la tarjeta gráfica pero ya la arreglé en este caso porque no me metí en opciones para arreglados gráficos tal vez estén muy altos y eso pues tampoco pese para tanto así que también tiene que mejorar aquí en este juego pues meterme a curiosear en las opciones para bajar un poquito los gráficos y que no sería así como si tuviera un poco de lag pero eso ya lo arreglé en otro vídeo y el de Resident Evil se sigue subiendo porque pesa muchos gigas así que espero que pronto ya se termine de subir bueno, nos vemos muy pronto espero que este juego os haya gustado y nos vemos en algún otro vídeo chao